Bienvenidos a su programa Los Recapados Transmitido desde la escuela primaria Miguel Hidalgo Con los locutores estrella del grupo 2 de sexto grado A Así es que ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Buenos días, tardes o noches, público hermoso ¿Quién nos escucha el día de hoy? Mi nombre es Alberto Y comparto mi micrófono con mis compañeros Paola, Iván y Anita Siento que serán un excelente programa Muchas gracias por la presentación También pienso lo mismo Porque es nuestro primer proyecto que realizamos después de una larga pandemia Es verdad compañera Ya teníamos mucho tiempo sin ir a la escuela Y la verdad estoy emocionado por el programa del día de hoy Así es compañero Todos los estamos Pero ya es hora de dar inicio con el programa de Los Recapados Así que vamos con la cápsula informativa Que prepara nuestra compañera Sofía ¡Adelante! ¿Sabías que gracias a la pandemia Miles de niños estuvieron tomando sus clases a distancia Para evitar el contagio del COVID-19 Y fue en nuestra escuela Que en el mes de noviembre regresamos de forma presenciales Aunque la verdad no es lo mismo Porque no asistimos todos al mismo tiempo Pero algo se empieza Así que debemos respetar todas las reglas y medidas de seguridad Porque si te cuidas tú, los cuidas Muy interesante la cápsula de nuestra compañera Pero ¿ustedes saben quién se encarga de limpiar la escuela y los salones? Muy buena pregunta Alberto Pero hay un pequeño problema Los niños pequeños Debería ser muy complicado hacerles entender En especial a los niños que van en kinder O primero de primaria Que sigan los protocolos de seguridad Muy excelentes preguntas compañeros Lo cierto es que la escuela cuenta con intendente Que se encargan de mantener limpio Pero por la situación actual Se requiere muchísimo apoyo de los profesores y padres Es verdad y respeto eso A los niños pequeños si se puede hacer algo complicado al principio Por eso es importante que nosotros los alumnos mayores Y sobre todo los adultos Demos ejemplo Pero antes de continuar con el tema Vamos a unos anuncios Los grupos de la escuela Miguel Hidalgo Están organizados en dos burbujas Donde la burbuja 1 asiste los días lunes y miércoles Y la burbuja 2 asiste los días martes y jueves Y los viernes se atiende a los alumnos a distancia Así que estén atentos a las indicaciones de su escuela Y de maestros Recuerden que somos un equipo Y juntos saldremos adelante Estamos de regreso con el programa Y a todos los padres que nos escuchan Es importante que apoyen a la escuela Y sobre todo seguir las indicaciones de los maestros Porque el COVID aún no ha desaparecido Y debemos estar al pendiente Todos los días Así es Justo nuestro compañero tiene una cápsula informativa Adelante Francisco ¿Sabías que? Existen personas que no se presentan síntomas Al enfermarse de COVID-19 A estas personas se les llama asintomáticas Por ello Es importante seguir cuidándonos Aún después de estar vacunados Porque la vacuna no hace que te vuelvas inmune Sino que la vacuna del COVID-19 te fortalece Y hace que los síntomas sean menos Y que no sean mortales Así que vacúnate Y sigue todas las medidas de seguridad Para la prevención del COVID-19 Recuerda Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Excelente cápsula informativa La verdad espera pronto Nos vacunen a nosotros los niños Así es Ese día cada vez está más cerca Pero mientras tanto Vamos a unos anuncios comerciales La escuela Miguel Hidalgo informa Tras el regreso a clase La escuela se ha enfrentado a muchos problemas Lo más reciente fue un corto en la luz De Tica Dejando sin luz a algunos salones Si alguien conoce a alguien Que pueda apoyar a la escuela Comunicarse a dirección O con el maestro Josué Calderón De sexto A Seguiremos informando Ya estamos de regreso Y ojalá Alguien pueda solucionar Este problema muy grande De la luz Porque si hace mucha falta La verdad si compañera Pero tengo otra mala noticia Ya se acabó el programa Agradecemos a todos nuestros radioescuchas Y a todos nuestros compañeros Que participaron en el programa Los dejo con el último anuncios Y después vamos con las canciones Más populares del momento Adiós La escuela Miguel Hidalgo Desea una feliz navidad Y un prospero año nuevo Y ahora si amigos Nos despedimos Con las mejores hits de navidad Nos vemos Este fue tu programa Los dejo con todos Nos vemos Hasta la próxima emisión Desde la escuela primaria ¡Viva la oportunidad! ¡Viva laổ! ¡Viva la Julia! ¡Viva la Juliana! ¡Viva la Ländern! Gracias.